No se ve, no es común realmente, que los trajes de baño, pero queda fabuloso. Para esas mujeres que quieren como verse vestiditas para la playa. Ahí recibimos una propuesta. La braga, háblame de la braga. Háblame de la braga que te estaba diciendo. Esa braga, mira cómo se desarma completa, queda como un pareo. Esto es una propuesta que, bueno.